Música Ahora lo voy a poner hacia abajo. Ahora lo voy a poner en un minuto. 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 Ahora lo voy a poner. Ahora lo voy a poner en un minuto. Ahora lo voy a poner en un minuto. Ahora lo voy a poner. Ahora lo voy a poner en un minuto. Ahora lo voy a poner. Ahora lo voy a poner en un minuto. 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 Y ya está listo. Ahorita para el otro nomás... Este que está aquí. Este. ¿Dónde dónde? Nomás quitase la punta. ¿Dónde está? Ahorita. Está bien. ¿Dónde está? No. ¿Ese que tiene la mezcla arriba? Este, este. Ese, ese... Ese. ¡Ah! ¿Está? ¿Pedro? ¿Qué perdí? ¿Pedro? Fue mucha trampa, Pedro. ¡Ja, ja, ja! Pedro se sentíme, Si estás en la pala, se sienten las piernas. Ponle la mano, güey, ahí. ¿Cómo de que no? No, fíjate, estás bien aguameda, ya no sientes nada. ¿No acabo, hijo? Sin caliente ni se siente. 10 minutos, Oscar. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, ¿cierto? Sí, le aportamos 500 dólares. Sí. 500 dólares si aportamos por este vaso. Y es 500 al que gane. Si te quita que empezaste, es nomás la furor pegaste. Hiciste en menos tiempo. No le cortes, le corta de los cuatro. No le cortes, no le cortes, no le cortes. No le cortes, no le cortes. No le cortes, no le cortes, no le cortes, no le cortes. Así pegan más rápido, hay un pinche de cucharazo, mira. ¿Qué te cuesta, pejito? ¿Qué te cuesta? Ok. Paso, papasito. Cuesta, pejito. ¡Sanile de mi chonchón! Ok. A ver, si quieres compitente, si no es un minuto. Y de vuelta para tejer otra vez. Ojalá y quede para llevar el hirio aquí. Sienta. ¿Qué lo mereces de él? Ay. Una sonrisa, bebé. Te voy a destrozar. Ojalá, bebé. ¡Suscríbete! 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 Y que cuando le pegas 4 bloques apasas 1 chingo wey! Si va adelantado va bien Si hay este ritmo que la llevas cayendo... Si hay este ritmo que la llevas te pega las pいつ y 6 carreras en 20 minutos Cortale wey ¿Cuánto falta, cuñado? ¿Cuánto, jefe? 15 minutos. 5 minutos más. ¿Cuánto falta, cuñado? 5 minutos más y 9 minutos. ¿Cuánto falta, cuñado? El día, el medio, te apretaras, cachetón, porque te lo dejas grueso. ¿Eh? El medio te apretaras. Es que le apretó la otra también ahí. Es lo que le pasó el medio también el otro día así. y el Gilberto cuando puso el último le dio el chingazo y aventó el medio cuando puso el último no le tanteó bien y le pegó el medio hay errores pero pero esos errores son los que trata digo que para entrenar no hay pego ¿Cuál es el tiempo? 16.30 y una hora 16.40 segundos He's got to finish this course ¡Fuck! ¡No se termine bebé! ¡Decirle que le corte! ¡No se termine bebé! ¡Decirle que le corte! ¡Es amable fuerte bebé! ¡Hombre! ¡Corte! ¡Ay! ¡Eve si lo deletió! ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Apada! ¡Apada! Two more minutes! Two more minutes No se le acabo ahí, todo está medio, es que... Está arriba, no te agaches, hijo. Por eso lo estoy poniendo arriba. Otro caloría, bebé. No use a line anymore for the last little bit. Ya. You got one minute. One minute? One minute more. You got one more minute? Ya. Do you want me to stop? Ya.